¡Hola! ¿Cómo han estado? Por hoy estén muy, pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli, la gamer. Y amigos, el día de hoy le vamos a hacer una broma a la maestra cara de Chucky, chicos, porque esta sección es mi favorita en la donde le hacemos bromita, bromita a la maestra. Así que sí, chicos, el día de hoy le vamos a arruinar su mascarilla. Mira qué bonita se ve, ¿eh? ¡Está enamorada! ¡Está enamorada! ¡No puede ser, chicos! ¡La maestra tiene novio! ¡Estoy impactada, eh! ¡O sea, tiene novio! ¡Oh, bueno, va a salir con ese señor! ¡No puede ser! ¡Oh, por Dios! ¡La maestra tiene novio! Bueno, no es su novio. Yo creo que todavía no es su novio. Es su enamorado, ¿no? Entonces, pues bueno, la maestra el día de hoy se quiere ver muy guapa porque, pues, va a salir con este señorcito. Así que, chicos, el día de hoy nosotros le vamos a ayudar, ¿no? Eh, le vamos a echar, eh, pegamento a su mascarilla para arruinársela. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, chicos. Porque, mira, es que ese señor se ve que no le conviene a la maestra, así que nosotros le vamos a ayudar. ¿Por qué no? Sí, hay que ayudarle a que no, ese señor no me da buena espina, así que vamos a ayudarle a la maestra a arruinar su mascarilla y así el señor se vaya corriendo. Porque la maestra, algo que hemos visto de la maestra es que es muy vanidosa, eh. Esta maestra nada más se anda mirando. ¡Ay, cómo me veo! ¡Cómo me veo! Se ve con cara de Chucky. ¡Eso sí! Así que sí, chicos, vamos hacia el baño. ¿Dónde estará el baño por acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos hacia el baño. Ok, la maestra está en el baño en este instante. ¿Ven cómo siempre se está mirando al espejo? Esta maestra es muy vanidosa, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo cielo, santo cielo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Por andarle diciendo cosas! Vale o quesadilla por andarle diciendo cosas, chicos. ¡No puede ser! ¡Ay, va de nuevo! Ok, amigos, continuamos con la misión, chicos. La maestra podrá atraparme, pero nunca derrotarme. ¡Vámonos! Ok, chicos, va de nuevo. Ok, ahí va la maestra, bien feliz ella. ¡Ay, sí, mi amor! ¡Sí, más al rato te veo! ¡Ay, yo te amo mucho! ¡Sí, te tengo unas flores! ¡Ya casi estoy lista! ¿Por qué se ríe así? ¿Por qué se ríe así? O sea, esa risa da miedo. Esa risa es una risa malvada. O sea, no, maestra. No, 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 no. Ya me dio miedo, eh. Pero ¿por qué se ríe así? Da miedo, se río como película de terror. Ok, chicos, tenemos que conseguir el pegamento para poder echárselo. Ok, chicos, aquí está la crema. Esta crema, la cual vamos a echar acá. Así que vamos a agarrar esto. Esta nos va a servir. Y necesitamos ahora el pegamento. Así que de bolón pipón, vamos a ver dónde se supone que está el pegamento por aquí, chicos. ¿Dónde estará? Aquí está el pegamento, chicos. Lo encontramos. ¿Qué encontramos? Bromita. Hashtag. Bromita a la maestra. Ok, chicos, vamos a ver. Jijijiji. Jajajaja. Ok, ok. Se ríe malvadamente. No, Melissa se reía muy malvadamente. Ok, chicos, vamos a ponerle esto a su mascarilla. Porque le va a quedar bien horrible. Así que sí, chicos. Porque se lo merece la señora, eh. Se lo merece. Sí, 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 ay, ay, ¿dónde estaba? Ok, ya se fue por aquel lado, ok chicos, ya se fue por aquel lado la señora, así que sí que comienza la bromita Ok amigos, hay que echarle aquí el pegamento, se lo vamos a revolver, listo, listo, le revolvemos ahí la mascarilla Y luego echamos la cremita por acá chicos, ok, 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 y bromita, bromita Le va a quedar bien hor... ¡No! Me atrapó con las manos en la masa No, no puede ser chicos, pero no pasa nada chicos, porque la tercera es la vencida, yo siempre he dicho que la tercera es la vencida, ¿sí o no? Sí, like si la tercera es la vencida, así que va de nuevo amigos, bromita, esta broma sí va a salir bien Ahí va otra vez ¡Ay, hola mi amor! ¿Cómo estás? Sí, yo ahorita voy a ir... ¿Por qué se ríe así? Su risa me da mucho miedo ¡Ay sí, te traigo unas rosas! ¡Sí! Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar Así que vamos por el pegamento, porque la maestra al parecer está en el baño ¡Ay! Está en el otro baño, ¿verdad? ¡Ah no! Está en la cocina, está en la cocina Ok chicos, tengo que estar al pendiente de donde se supone que está la maestra Porque de repente me descuido tantito y vale queso Así que sí chicos, tengo que estar con un ojo en la maestra y con otro ojo en el juego Acá está el pegamento Listo, lo agarramos Vente para acá pegamento Y ahora sí, vamos a agarrar la crema la cual vamos a echar ¡Con que no venga la señora! ¡Ay no, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene chicos! ¡Ahí viene! ¡Nos está persiguiendo! ¡Santo cielo! ¡Ay! ¡No me alcanzó! ¡Lero, lero! ¡Vieja pedorra! ¡No me alcanzó! ¡Lero, lero! Está el pegamento y la cremita Listo chicos La maestra al parecer está saliendo hacia el balcón a tomar aire Porque no se espera, no se espera esto Este, vamos a ver chicos Porque la maestra está bien lista, bien preparada ella Este, para ver a su enamorado Está haciendo ejercicio, mira ¡Hace ejercicio! ¡Ay! Ok chicos, hay que echarle aquí el pegamento ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ya le echamos el pegamento ¿Y esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Bromita! ¡Bromita! Ahora sí chicos, hay que correrle Hay que correrle como Flash Antes de que venga la maestra Porque si no vale queso Y nos va a descubrir Así que sí, vámonos corriendo ¡Córrele, Melissa! ¡Córrele! ¿Cómo si no hubiera un mañana? Ok chicos, espero que la maestra Sí caiga en la broma Así que vámonos corriendo inmediatamente Ok chicos, ok, 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 ok Tengo nervios, tengo muchos nervios Amigos Ok, 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 ok Ya casi llega Ahí Ay, 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 ay No sé cómo vaya a reaccionar O sea, no sé ni siquiera Qué le va a pasar en la cara Híjole, híjole, híjole Pobrecita como quiera también Pero se lo merece Ok chicos ¿Ya se está poniendo la mascarilla? O sea, ya se puso la mascarilla Chicos, no sé si salió la broma Ok, trae la mascarilla puesta Creo que salió mal la broma Ok, la trae puesta Me da risa cómo se ve Así me veo yo con la mascarilla A ver, chicos, no sé O sea, no sé qué está pasando No sé si esto está funcionando o no A ver, amigos Echen la buena suerte Para que sí funcione Chicos No sé qué está sucediendo A ver, ya se va a quitar la mascarilla Ahora sí, amigos Vamos a ver la verdad Chicos Que sí funcione Que sí funcione, chicos Bromita Bromita Híjole Le quedó bien roja la cara, chicos Y así va a ver a su enamorado Santo cielo, chicos Santo cielo Le corrió el señor Valió quesadilla Le arruinamos su cita a la maestra Le arruinamos su cita a la maestra Lero, 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 lero Es que la verdad, maestra La verdad, maestra A mí ese señor no me caía bien No me caía bien Vio cómo se rió No, no, no Daba miedo Daba mucho miedo, señora Así que yo le hice un favor Sí o no, amigos Like Si a ti también te daba miedo el señor Va que sí Así que, maestra Le hemos hecho otra Bromita Bromita Saludos de Instagram Saludos para Jessy Cris Saludos También saludos para Heidi Saludos Heidi Saludos de YouTube Saludos para Aleska Rivera Saludos Y también saludos para Gaelix Saludos Ya sabes que si tú quieres un saludo en el próximo video Puedes ir a seguirme a mi Instagram Y mandarme un mensaje diciéndome Oye Melisa, yo quiero un saludo O también puedes suscribirte aquí abajito Y comentar Oye Melisa, yo quiero un saludo Y amigos, espero que en verdad les haya gustado un montón este video Ya saben que si les gustó me pueden ayudar con un bonito like Suscribiéndose aquí abajito Estoy siguiéndome en todas mis redes sociales que están apareciendo por acá Ya saben que los quiero mucho con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo video No olviden comentar que otros juegos quieren ver Y yo los voy a estar leyendo Adiós